Jajajaja Más al planeta nasal Iba tomando cerveza Sin compañeros le dijo No se llenaba Camioneta, en el camioneta Sonriendo rico Tanques son las atrayantas Y hacer mitad El salado No se reviste Ahí quedaron los enemigos En mi voz En mi voz Quisiera que fueras vuelto Pero Señor, eso es cierto Adiós